Dios mío, Dios mío, que gráficos Muy buenas chicos, bienvenidos a Free Fire ¿Quién diría que yo estaría jugando Free Fire? Primera vez, se los juro en mi vida, que he probado este juego Y dije yo, ¿existe la posibilidad de que lo podamos destrozar con una 3090? Pues a ver, el juego es de celular, ya fíjate tú Si le va a poder hacer algo a una 3090 Pero bueno, hay que darle la oportunidad a todos los juegos, ¿ok? Vamos a ver, en teoría, oye, me caigo Esto no se usa para caídas, ¿no? ¿Qué me dices? Bueno, vamos a ver, tengo un montón de cosas en la... Es que en la pantalla tengo de todo y no sé muy bien cómo funciona A ver, en la F abro para caídas, ahora sí Oh my god Bueno, lo he puesto todo al mínimo, creo Voy a ir a las opciones aquí súper rápido Bueno chicos, un pequeñito aviso Y es que ya puedes apoyar al canal haciéndote miembro Y de esta forma pues obtienes ventajas Obtienes emojis exclusivos para cuando estemos en directo Y más cosas, claro Como poder participar en un video El link está en la descripción por si te quieres unir Y si aún no formas parte de la familia No sé qué esperas, la verdad Te puedes suscribir por ahí abajito Y pues en fin, continuamos con el video Ah, no puedo configurar las opciones aquí Bueno, vamos a ver, está todo en mínimo Vamos a chequear qué tal se verían los edificios y todas las cosas Porque destrozar la tarjeta de video no creo que podamos Pero bueno, ver la diferencia, eso sí creo que lo vamos a poder Por cierto, es que yo voy a ser malísimo Mira, fíjate que Fortnite se me da bien Pero este juego se me va a dar fatal O espérate y no Y me convierto aquí en el mejor del mundo ¿Cómo apunto chicos? De verdad que me lo encuentro Me lo encuentro raro, loco Bueno, no vamos a criticar el juego en sí Porque es un juego para celular O sea, Free Fire tampoco es que debería tener tantos gráficos No, a ver, a ver, a ver Oh, ahora, ahora, ahora sí podemos disparar aquí Perfecto, perfecto ¿Puedo recargar con la R? No Pero bueno, está todo al mínimo Dios mío, ¿qué es esta madera? Oh, 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 oh Cuidado, 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 cuidado Ok, vamos a entrar a la casa El señor no está aquí adentro ¿Tú quién me está disparando y de dónde? Aquí, aquí, aquí Vamos a ver Hay que tener cuidado porque la forma de disparar Creo que no se apunta, ¿no? En la G que se hace No se hace nada en Shift Oh, ya lo vi, ya lo vi en el mapa, ya lo vi en el mapa Está por aquí, está por aquí Ok, oh, tiene autoapuntado Pero las paredes Las paredes y el sofá Todo se ve raro Oh, esto no es un sofá Bueno, 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 bueno Ok, por ahí, por ahí está Por ahí está, por ahí está Vamos a correr rápido Uh, me hice una kill No me lo creo Es que no me lo creo A ver, cuidadito porque estamos ahora mismo en computadora Y creo que los otros están en otro lado, ¿no? ¿Cómo le hago para agarrar? O sea, los otros están en celular Que reo Bueno, voy a salir por aquí No sé si pueda Ahí estamos ¿Te imaginas que gane esto? Como en el Fortnite me iba a pegar aquí Uy, sí se salta, sí se salta Bueno, está bien Creo que hay una forma para ver los FPS arriba Y lo vamos a activar en la próxima partida Pero bueno Todavía quedan 32 vivos Y quedo yo, pues, con una kill Sí que es cierto que aquí hay unos pros Oh, señor Las texturas de las armas y todo eso está bien chula Oh, tranquila, sí Bueno Ando modo, ando modo Robocop Robocop, ¿sabes? Esta hierba Chicos, esta hierba No sé si se recuerdan del Counter Strike 1.6 Esto es igualito Oh, sí se apunta Podemos apuntar con varias armas No con todas Pero con varias sí se puede apuntar Con la Z me agacho Otro que cae Van tres Hasta ahora yo creo que esta es la mejor textura que hemos visto Creo que sin duda Esta es la mejor textura hasta ahora, ¿no? Otro fuera Soy una bestia Había uno por aquí Calculo que está yendo a unos 30 FPS, ¿no? Claro, es que todos estos juegos están limitados Mira, mira, mira Por aquí hay uno Te acabo de ver Fuera, 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 fuera Otro fuera Por aquí hay otro No tengo bala ¿Cómo recargo? Tú, ¿cómo recargo? Bueno, vamos a cambiarnos a esta ¿Puedo ganar? Me voy a sentir súper bien Si gano la primera partida de mi vida En esta cosa Sería muy bien, la verdad Porque me enamoraría más de este juego Que yo subestimaba Porque es que yo no soy mucho De juegos de celulares Pero Siempre hay una First time, ¿no? Primera vez ¡Uh! Está bien fácil Hacer kills aquí Si fuera así tan fácil En Fortnite Oye, pero la hierba Se mira como rara Sí que es verdad Que el ping O la conexión Pues También facilita Ay, señor, este árbol Este árbol ¿Qué parece este árbol? Me van a matar aquí mirando el árbol Pero este árbol Dios mío Dios mío ¡Qué gráficos! ¡Qué fácil, señor! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Saben del Final Fantasy I? Esto es el Final Fantasy I Texturas Bueno, vamos a concentrarlo Que tenemos siete Siete kills En las costillas Y esto Esto no está nada mal La verdad Otro fuera Se están disparando Y no sé dónde Ok, ok Aquí le caemos Que ni se enteren Que vamos para allá ¡Woohoo! No hay una forma De ver cuántas balas Me quedan Yo no me paro A investigar Quedamos dos Quedamos solamente dos Aquí está uno Aquí está uno Cuidado El que queda Anda Muerto Acabo de ganar La primera partida En este juego ¿Qué me estás diciendo? Dios mío Voy ya Claro que sí Bueno chicos Pues aquí en las opciones Está lo que les digo Ok Los gráficos están En lo mínimo Supongo Este es el suave No lo voy a poner En estándar Porque no creo Que vaya a subir mucho Lo voy a poner En ultra Directamente Y le voy a subir Todo El uso de la batería Puede incrementarse Que estoy conectado A la corriente Sombras Encendido Todo alto Quiero ver Qué tanto cambia Este juegazo A ver si Ahora agarran Las texturas Del Final Fantasy 3 Sabes Hay que tener A ver No La tarjeta gráfica No se No se está No está sudando Con este juego Pero lo importante Es saber Que este juego Es de celular Ok Es de teléfonos No es para computadora Aunque no entiendo Por qué ese señor Está todavía ahí Bueno Bueno Espérate Que las sombras No están tan cuadradas Como yo pensaba Que iban a estar Chicos Esto Vamos a ser Vamos a ser sinceros Aquí cambia Aquí cambian las texturas ya No es 4K Pero cambian Un chingo Saben qué Las sombras Le da el toque Real Que este juego Necesita Es lo que creo yo Pero por qué sale Cristiano Ronaldo El avión Ya me acabo de fijar Que el avión Tiene aquí Una imagen De no sé quién Pero usted nota La vez pasada Ni se veía A ver Vamos a ver el mapa O este es el mapa Oye El mapa está chulo también Bueno ¿Sabes qué? Me voy para el agua Quiero ver el agua Quiero ver el agua A ver La F se salta Y nos vamos para acá Derechito Derechito Así como están viendo ahí abajo Es como se veía Se veía la otra vez No La vez pasada Voy a abrir el paracaídas Pero estos tipos de juegos Es de cerca Que se cambian en realidad Las texturas Vamos a ver nuestro querido árbol Quiero ver el árbol Es lo que me interesa El árbol Y el agua Quiero ver qué tal se ve No vi si se veía diferente el agua Bueno Vamos a ver Qué texturas De Final Fantasy Agarraron Bueno Bueno La diferencia Chicos Se nota Vamos a ser sinceros Sí se nota la diferencia Más que nada En las hojas Las sombras Y en el mismo tronco Claro Lo que tiene es que Cuando te vas alejando Se va difuminando Súper feo Miren Porque los celulares No aguantan tanto La hierba La hierba Cambia un chingo Ok Ya el agua El agua Sí mira Si cambia el agua Bueno No lo llegamos a ver tanto Pero si el agua Tiene al menos Un poquito de reflejos Uh El efecto de que voy caminando Me van a matar Súper rápido Pero sí tiene reflejos Sí tiene reflejos Sí tiene reflejos Poquitos Pero tiene Está chulo Está chulo A ver Fíjense Aquí cuando nos vamos acercando Se va poniendo más Mejor Y más detallado ¿Me puedo subir aquí? No puedo Al su madre Me gusta que se agarran solas Las cosas ¿Existe la posibilidad De que yo me envicie a este juego? Creo que sí existe Aunque de gráficos Tampoco es que sea Lo más increíble Que hemos visto Pero para hacer un juego Repito De celular Increíble Ya por último Quiero ver el puente Porque se imaginan Que estos que esté definido Tipo con hoyitos y todo El concreto No creo ¿No? No aquí Aquí se les olvidó Cambiar esta textura Se les olvidó Que esta textura Había que cambiarle Esto parece Es un A mí A mí no me disparas A mí no me disparas Bueno chicos Pues vamos a dejar por aquí Este video Esto es Free Fire Si quieren que traiga otro juego Probando los gráficos al máximo Pues háganmelo saber En los comentarios Había leído un par de comentarios Que querían que trajer este juego Por eso está aquí Yo los escucho Los leo Los quiero un montón Gracias por el apoyo De verdad El canal está teniendo un apoyo Últimamente muy grande Y eso la verdad Que se agradece un montón chicos Espero que este video Les haya gustado un montón Y si ha sido así Agradecer a mucho Que le dieras un buen pulgar arriba Y te suscribieras al canal Si no lo estás ¿Ok? Este es mi skin de Free Fire Soy un macho alfa aquí Pero bueno Yo me despido Y nos veremos En el próximo video Hasta la otra Adiós Adiós Adiós